En las últimas 24 horas, alrededor de 225 personas fueron arrestadas en todo el país por infringir la cuarentena. La mayor cantidad de personas detenidas ha sido en la ciudad de Oruro. Lo que yo invoco a esta población es que nos siga demostrando la disciplina para poder vencer esta pandemia. Si bien la cifra de infractores se está disminuyendo a comparación de los primeros días de cuarentena, aún existen personas que continúan circulando con sus vehículos sin el permiso, vulnerando la emergencia sanitaria. Mis camaradas tienen familia, entonces que entiendan que ellos también nos ayuden, porque nosotros sí vamos a estar donde nos necesiten y estamos donde nos necesitan, pero hagan conciencia. La policía asegura que pese a las recomendaciones, algunas personas no toman en serio el riesgo de contraer la enfermedad, por lo que en las últimas horas envió un nuevo contingente policial a la ciudad de El Alto, a fin de hacer respetar la cuarentena establecida bajo la emergencia sanitaria por esta pandemia. El señor subcomandante general ha avanzado a la ciudad de El Alto con un mayor contingente de policías a seguir concientizando a la población para que por favor eviten salir a las calles, porque ya no sabemos cómo indicarles que no pueden salir. La cuarentena se amplió hasta el 30 de abril, por lo que la policía anuncia intensificar los operativos de control, en especial en sectores donde existe mayor desobediencia por parte de la población.